Hola que tal, como estan mis amigos del canal de historias de veteranos de El Salvador, bueno, un llamado a todos para que se conecten esta tarde de domingo, a las 4 a partir de las 4.30 de la tarde recuerden, escriban de Tocho Morocho El Salvador y nos vamos a conectar, tenemos varios temas ahí bien importantes, el tema del amigo que me dio la misión este día de ir a esta semana de ir a buscar a su madrina lejos, allá por Cojute gracias a Dios, pues misión es misión y la encontramos verdad, así es que no se olviden esta tarde de domingo a partir de las 4.30 de la tarde verdad tenemos varios temas bien importantes muy bonitos ahí, hay otra misión por ahí muy importante que esta sí está un poco difícil de ir a desenterrar al padre y a una hermana, bueno, vayan a las 4.30 de la tarde, recuerden a partir de las 4.30 de la tarde podemos estar platicando, ver de lo que se trata, de lo que hemos hecho esta semana verdad, como les digo, por favor vamos al canal de Tocho Morocho esta tarde, a partir de las 4.30 tenemos varios temas muy importantes como les digo esos son dos de los que les he dicho pero faltan más, verdad hay uno por ahí que tengo que contestarles un par de tipos ahí también algo raros que siempre están ahí atentos a desperstigiar o hablar pausadas, pero aquí estamos estamos en la cueva del Tocho Morocho verdad, así es que no se olviden a todos los amigos de Historias de Veteranos del Salvador trasladémonos esta tarde a partir de las 4.30 de la tarde escriban de Tocho Morocho el Salvador así es que salud lulu